Evo Morales, expresidente de Bolivia, en su calidad de asilado político, recibió el reconocimiento de huésped distinguido de la Ciudad de México de manos de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. Lo recibimos en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de asilado político en nuestro país, después de un golpe de Estado en donde fue forzado a renunciar fuera del orden constitucional de su país. Evo Morales, primer presidente indígena del Estado plurinacional de Bolivia, hoy expresidente y asilado político en nuestro país. Es un orgullo y un honor tenerlo aquí en esta sede y es usted un huésped distinguido de la Ciudad de México. La mandataria capitalina dijo que esta posición representa la reivindicación de la mejor tradición de México en su política internacional. El presidente de la República ha actuado con esta convicción y en el mejor espíritu de nuestra política exterior, dio asilo a Evo Morales y a otros bolivianos hoy perseguidos. Desde nuestra posición y como jefa de gobierno de la Ciudad de México y con la convicción de que representa un pueblo solidario y libertario, le decimos bienvenido Evo Morales a la Ciudad de México. Por su parte, Evo Morales, expresidente de Bolivia, expresó que su delito es ser el primer presidente indígena de su país, aplicar programas para los más humildes y reducir la pobreza. Mi delito, mi delito es ser el primer presidente indígena de Bolivia. Mi delito es haber implementado programas para los más humildes. Esa reducción de la pobreza, extrema pobreza. Impresionante. En lo económico nacionalizamos, en lo social que hicimos, redistribuir la riqueza. Hemos creado programas para la gente más humilde, más pobre. Evo Morales dijo que no renunció a la presidencia de su país por cobardía, sino para salvar la vida de los bolivianos y confió en que se recuperará la democracia con diálogo y concertación. Saludo a esta distinción de huésped distinguido de la Ciudad de México. Muchas gracias, hermanas de la alcaldesa, autoridades. Esto es para Evo, pero fundamentalmente es para mis hermanas y hermanos. Siguen movilizando en la defensa de la democracia. Siguen movilizados en la defensa de los derechos adquiridos por el pueblo boliviano. Me he pedido nuevamente, quiero decir, debe haber un diálogo nacional para pacificar al pueblo boliviano. Pero tengo mucha confianza en todos los sectores profesionales, empresariales, especialmente en el elemento de campesión indígena originaria. Vamos a recuperar la democracia. Quiero que sea eso con diálogo, con concertación entre todos los bolivianos para el bien de nuestra querida Bolivia. Yo estoy convencido también, he visto en muchas reuniones de las Naciones Unidas, presidentes de Estados Unidos hablan paz, paz, paz. ¿Sabe cuándo va a haber paz? Solo se garantiza la paz cuando hay justicia social. Sin justicia social no va a haber paz. Solo para mí, en mi experiencia. Va a haber paz cuando se respeta la soberanía y la independencia de Estados. Va a haber paz cuando se garantiza la dignidad y la identidad de los pueblos del mundo. La paz no se garantiza con intervenciones militares. Estamos convencidos. La paz no se garantiza la soberanía y la identidad de los pueblos del mundo. La paz no se garantiza la